Es lindo continuar estas charlas, estas entrevistas de qué cosas marcan a los que tienen responsabilidad de marcas, ¿no? Estuvimos hablando con varias personas de agencias y ahora tocó hablar con Flor Balestra, que es directora de marketing del cono sur de McCain, que uno lo relaciona con las papas, no más, pero papas congeladas es lo primero que viene en el top of mind, pero es mucho más que eso, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, exacto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un placer estar compartiendo esta entrevista con vos hoy. Y sí, te cuento que McCain, como decías, por ahí lo primero que viene a la mente y como líder de la categoría de papas congeladas, lo primero que nos asocian es Marca McCain con las papas fritas congeladas y está buenísimo, porque somos una empresa a nivel global que se dedica a desarrollar productos innovadores congelados más allá de las papas. Por ejemplo, acá en Argentina, además de papas, tenemos para el canal de retail algunos y para el canal de food service, porque nosotros trabajamos con los dos canales, trabajamos con vegetales, con appetizer y con una categoría nueva a través de una otra marca, se llama Forno de Minas, que son panes de queso y waffles, que recién están lanzados en retail y en food service hace un par de meses. Ah, mirá. ¿Cómo se llama la marca? Forno. Forno de Minas. Es una empresa que McCain hace dos años adquirió un porcentaje mayoritario, está en Brasil la planta. Ellos se dedican a diferentes productos de comidas congeladas. Nosotros acá en Argentina decidimos traer el año pasado para food service y ahora hace menos de un mes empezamos a venderlo en el retail también, lo que son panes de queso y los waffles congelados. Ah, perfecto. O sea, como algo que se saca directamente del freezer y se puede cocinar en el horno. Waffles lo puedes hacer en la tostadora, cinco minutos y están listos. Y los panes de queso ya están precocidos también, así que cinco minutitos de horno y están listos para comer. Te hago una consulta, porque justamente ese poquito leí, creo que era en Twitter, alguien que comentaba lo que fue en su momento histórico la marca Betty Crocker, que cuando sacaron las tortas como prehechas, que era solamente ponerle agua, hubo como una especie de complicación, porque la gente, el hecho de solamente poner agua y no tener ningún tipo de preparación, lo hacía pensar como algo que era un producto por ahí, como claro, que no implicaba trabajo y eso no estaba bien visto. Pasaron tantos años, como 40 o 50 años de eso. ¿Cómo es hoy el concepto acerca de el preparado, el no preparado, el trabajo que te da? ¿Qué es lo que le pasa al consumidor? Un poco, perdón, tengo el perro acá. No importa. Lo que pasa hoy en día es, culturalmente también fuimos desarrollándonos y trabajando más fuera de casa y tratando de trabajar menos por ahí dentro de casa y tratando de simplificar todo lo que es la cocina o cuando te querés dar un gusto que sea algo mucho más rápido, que no tengas que estar elaborando un papel cuando quieres una papa frita. Entonces, nosotros trabajamos igualmente desde McCain, cuidamos mucho los ingredientes con los que producimos nuestros productos, ya sea desde Forno de Minas, como una empresa que adquirimos, o desde las propias plantas de McCain, o cuando terciarizamos con un copá, que nosotros somos súper cuidadosos con los ingredientes, tratamos siempre de que sean ingredientes reconocibles por el consumidor. Digamos, cuando un consumidor agarra un packaging de McCain, nosotros tenemos como premisa que tiene que entender de qué se trata cada uno de estos ingredientes y por eso los hacemos súper simples en ese sentido y no tienen nada extraño que el consumidor le pueda llamar la atención. Obviamente, cuando vos hablas de una papa frita, yo te puedo decir que es una papa cortada, pre-frita y congelada. No tiene mucha ciencia por detrás. La gente hoy muchas veces, muchos siguen creyendo que es una papa formada. La papa frita bastón no es formada. La papa entra, yo siempre lo simplifico mucho, pero es tal cual. La papa entra por este lado, se lava, se pela, se corta, se fríe, se congela y se pone en un empaque. Está bueno que, sí, está bueno desmitificar eso porque lo típico es decir, no, es como un prensado, es todo un aglomerado. Las papas no, sí, por ejemplo, las caritas, o las rocets, las rocets, las rocets, sí, están hechas de un puré, pero igualmente tenemos siempre los mismos cuidados. Y lo mismo pasa con los panes de queso, los waffles, los vegetales. Los ingredientes son súper, súper reconocibles y tratamos de utilizar la mayor cantidad de ingredientes naturales que es que hay algún saborizante o la cantidad de sal, siempre estamos tratando de tener cuidado y reducirla. Entonces somos muy cuidadosos de ese tipo de cosas, por lo cual todo lo que es la elaboración de nuestros productos, ya sea más rápidos o menos rápidos, porque las papas las tenés que cocinar 20 minutos, los panes de queso los podés cocinar 5, los waffles también. Pero lo que tratamos es de simplificarle la vida a las personas con productos simples, rápidos y sencillos, y por supuesto riquísimos. Perfecto. Bueno, vos sabés que esta entrevista tiene un mix también con la astrología y conozco los datos de tu carta astral. Vamos a por ahí hablar de algunas cositas básicas en astrología. El ADN está dado por el Sol en el momento en que naciste, donde está ubicado el Sol, la Luna y el Ascendente. Todos tenemos los mismos elementos, pero depende de cómo estén distribuidos, hay una lectura simbólica acerca de eso. Que vos estés, digamos, en un área de marketing, está bastante relacionado con tu carta porque vos sos Sol en Géminis, y Géminis es un signo ligado a la comunicación, digamos, al intercambio. Si tuviéramos que poner un lugar donde está la publicidad, está, digamos, ligado a Géminis, a la Casa 3. Y tenés al Sol ubicado en Casa 10, que es la casa como de aquello que se ve socialmente, como el estatus, no en términos, digamos, jerárquicos, sino decir qué cara doy al mundo. O sea, tu cara visible al mundo está dada por tu Sol en Géminis. Y además, en conjunción con Venus, con lo cual, digamos, también hay una... Digamos, hay mucho ímpetu para comunicar, como comunicaste ahora y nos contaste esto de las papas y eso. O sea, como poder simplificar para los demás, brindar un análisis simple de algo complejo. Tenés la luna en Capricornio, ¿sí? En Casa 5, que es la casa de la creatividad. Y Capricornio es como que decir, bueno, necesitas para quedarte tranquila, tener orden, planificar, hacerte listas, ¿viste? O sea, como que tenés como una cierta exigencia en eso, ¿no? O sea, lo que puede ser flexible en un lado, en el Sol, que necesita como, bueno, no me tengo que aburrir y eso. Y Capricornio te está pidiendo todo el tiempo, bueno, ejecutividad, cumplir metas y eso. Y el ascendente en Leo, que sería, qué es lo que te viene dado y lo que vas a ir desarrollando en tu vida, hace que, bueno, que brilles y te destaques en algún punto, digamos, que tengas un rol de liderazgo y que sea respetado, porque es un poco... Leo es el Sol, ¿no? Así que tenés menos agua, o sea, la sensibilidad por ahí te viene por otro lado. A veces está en quien te rodea, ¿no? Y bueno, y encima vas a cumplir años dentro de poco, en junio. Así que, este, nada, yo ahí te voy a adelantar nada más que vas a tener la luna en Sagitario. Puede haber cosas de viajes, de cumplir sueños y eso. Así que, bueno. Me encanta lo que me estás diciendo. Bueno, escúchame, ¿querés decir algo más de la marca o lo decís después o vamos directo al cuestionario? No, si querés te cuento que ahora estamos con una campaña justo en este momento, todo lo que hice, abril y mayo. Sí. Si hay papas, McCain me sirve. Y principalmente lo que hacemos es destacar esto de lo rico, de que a todos nos gustan y que todos podemos comer papas fritas. Porque, como decíamos antes, es algo práctico, simple, sencillo, que a todos nos gusta y es apto para celíacos, veganos. Entonces, estamos resaltando esa parte también de las papas fritas, que está bueno porque también hay muchas dudas. Como decías antes, hay dudas de si es un formado, si no es formado. Bueno, en este caso también. Nosotros destacamos la variedad de gente que puede consumir nuestro producto y que no solo lo podemos limitar a un almuerzo, una cena. Como rompamos con ese mito, las papas pueden picarse a la mañana. Está el ejemplo en el comercial, por ejemplo, de los chicos cuando vuelven de bailar a la mañana. Qué más rico que, en ese momento, el bajón que les llaman ellos, unas ricas papas compartidas con amigos. En el almuerzo, unas ricas papas compartidas con la familia o en la cena. Y a la tarde también, cuando tenés ganas de picar algo distinto, rico, crocante. Bueno, nada mejor que unas papas en este momento. Y siempre que sean acompañadas por alguien más, también nosotros destacamos mucho que las papas fritas como que resaltan ese momento de unión y de diversión, ya sea entre familia, entre amigos, con el grupo que vos quieras. Perfecto. O sea, fíjate vos qué buena comunicadora que sos, ¿no? Que armaste bien la presentación de, digamos, sobre todo aparte, el atributo que tiene esto de ser posible de pasar todas las barreras. Porque últimamente hay tantas barreras. No tiene que tener esto, no tiene que tener aquello, ¿no? O sea, que todos los que venden algún producto para el consumo, tienen que ser muy cautelosos, también hay que ser cautelosos en, bueno, en las cuestiones de género, digamos. Me imagino que son todos, digamos, hay como mucho más conciencia acerca de lo que uno está comunicando, ¿no? Lo cual está bueno, pero implica todo un trabajo. Exacto. ¿Cómo lo decís? ¿A quién se lo decís? Entonces, hay que estar como mucho más atento hoy en día, que por ahí, años atrás, que era, no sé si más simple, era distinto. Entonces, hay que tener en la conciencia todo el tiempo, muy claro qué quiero decir y cómo lo voy a decir. Primero, para no ofender a nadie, para que todos se sientan incluidos, y para que lo que uno esté comunicando realmente le sirva, vale la redundancia, como nuestra campaña me sirve, le sirva y ese mensaje llegue a todos. Por eso también nosotros hoy utilizamos mucho esto de las redes sociales, porque es mucho más fácil comunicar un mensaje específico, porque yo puedo ir targetizándolo. Claro. Quiero ir a mujeres de 20 a 35, listo, les digo tal mensaje y yo sé dónde encontrarlas. Entonces, en ese sentido también somos muy cuidadosos y pensando mensajes ad hoc para cada uno de los targets a los que queremos hablarles. Eso a los marketineros, digamos, nos simplifica también poder hablar y llegar con un mensaje súper asertivo a cada uno con lo que yo quiero decirles algo. Perfecto. Bueno, vamos al cuestionario. Yo tengo las preguntas puestas en cartas, las estoy mezclando para que el orden no sea previsible, porque de pronto así te toca, no sé, qué comida y, no sé, el miedo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué extrañas? Qué extraño. Bueno, me voy a poner sentimental, pero extraño a mi papá. Él falleció en 2018. O hace poquito. ¿Cómo se llamaba? Sí, Carlos. Nada, me pone como, se me corta la voz, pero es algo que todavía lo tengo como muy presente. No te, perdón, es de por vida, ¿eh? Porque yo perdí a mi papá cuando tenía dos y lo vas a, o sea, tomalo como un atesoralo y nunca vas a dejar de extrañarlo, pero también de tenerlo, así que. Cuando lo racionalizo, digo, todo el momento que vivimos juntos, por suerte yo tengo dos hijas, hoy tienen 14 y 11 años, así que pudieron vivir muchísimo su abuelo y demás. Entonces, cuando lo racionalizás, es como que le veo todo el lado positivo y así se los hago vivir también a mis hijas, la oportunidad que tuvieron de conocer al abuelo, de vivenciarlo y demás. Pero bueno, cuando lo digo, ¿viste? Es como que... Obvio. Bueno, el agua está, ¿viste? Que yo te dije que tenías poco de agua, pero en algún lugar está. Bueno, un libro. Un libro. Perdóname, es top of mind esto, ¿viste? Como, o sea, lo que te sale, ¿eh? No hay que dar, ¿sí? Hay un libro muy viejo, que puede ser el principito, que me parece que está buenísimo porque lo leas de chiquito, lo leas de grande, de chiquito es un cuento más. Sí. Cuenta un historial un cuento más y cuando lo empezás a pensar un poquito más de grande, te trae a la memoria un montón de cosas que decís, ah, mirá, esto me quiso decir, esto me quiso decir cómo valorar la amistad, cómo valorar el amor, cómo valorar el día a día, el disfrute, digamos, sobre todo en los adultos, esto que él mencionaba de los adultos están siempre ocupados y las cosas importantes tapan lo que realmente es importante en el día a día. Entonces, todo eso es lo que yo rescato y viéndole las dos miradas, ¿no? Desde el infantil y desde el adulto. Es que sí, son distintas capas de sentido, eso es bien interesante. ¿Tenés alguna frase que tengas presente? Digo y se la digo a mi hija. ¿Cuál? Siempre digo, ¿cambiar lo que está pasando? Cambia vos o pensá cómo vivirlo de otra manera. Perfecto. Nada, el ejemplo, claro, es con el colegio, siempre, ay, ¿por qué hay colegio? Y le digo, bueno, ¿sabés qué? No podés cambiar, te queda un montón de años por delante, cambia vos o pensalo o trata de vivirlo de una forma diferente para poder pasarla bien. Y lo mismo lo digo con el trabajo, uno pasa muchas horas en el trabajo. Entonces, si hay algo que no te gusta, que te está molestando y en la vida misma. Es la vida. ¿No puedes? Claro, haz el esfuerzo para cambiarlo. Y si no podés cambiarlo, porque muchas cosas nos exceden, bueno, fíjate cómo podés vivirlo o darle la vuelta para que no te afecte. Al revés, para que lo puedas empezar a disfrutar. Sí, sí. ¿Una obra de arte? ¿Una obra de arte? Qué difícil. La verdad es que hasta el año pasado el arte me interesaba cero, debo reconocerlo. Sí. Y desde la pandemia tengo una amiga que me dice, mira, estoy organizando unos seminarios de arte, te diviertes, querés sumarte. Y a mí todo lo que es manualidades y demás me encanta. Estanto siempre, es alfarería, hice cerámica, hice de todo un poco. Y me empezó a gustar, pero arte abstracto, como que no le busco un sentido o un mensaje puntual, sino que, mirá, acá te muestro mi primera obra, la tengo ahí colgadita. Ah, estás, estás, o sea, estás pintando. Mirá vos, qué interesante. Sí, son seminarios de cinco horas, entonces vos llegás con tu lienzo en blanco y te van enseñando diferentes técnicas y te vas con tu cuadro ese día. A mí me encantó, porque como vos decías, yo soy súper práctica. Claro. Quiero las cosas, pero no puedo. Mirá, es, te lo digo, está perfecto. Es la luna en Capricorno, ¿eh? Pero te tocó en casa cinco, que es la casa de la creación. Y el ascendente en Leo, que también es todo lo que tiene que ver con la creación. Es tanta la creación que involucra hasta los hijos. O sea, los hijos son una creación. Y justamente que por ahí ya más, digamos, como habiendo establecido una profesión, una familia y todo, que te empieces a involucrar en otra cosa, en otro tipo de creatividad, está buenísimo. Pero práctica, vamos. Aparte, Géminis también, ¿viste? Tipo, vamos que si no me aburro. Sí. Bueno, un aviso publicitario. Si querés, tomamos el de ustedes. Pero si no, se te ocurre algún otro histórico o actual, lo que fuera. No, puedo, sí. La verdad es que siempre se me viene a la mente. Yo, en ese momento, era muy joven y trabajaba en Coca-Cola. Y cuando surgió este aviso de para los altos, para los flacos, para los gordos... Coca-Cola, sí, Coca-Cola para todos. Coca-Cola para todos. Me encantó. En ese momento fue como, me acuerdo que lo había traído espontáneamente la agencia. Sí. Entonces fue como también un momento difícil en el país. Entonces surgió esa comunicación distinta, disruptiva y súper simple. Porque era a través de una etiqueta. Entonces me parece que es una forma de comunicar, de simplificar un mensaje a través de una marca. Lo tengo, mirá, lo tengo por un lado súper presente porque yo le hice una entrevista a Martín Mercado a propósito de eso. Y bueno, estuve, digamos, muy... Y además que de verdad, o sea, espero me creas, me crean, que hoy pensaba, digo, uy, si tuviera que responder yo el cuestionario, me preguntaba a mí misma, ¿qué respondería de aviso? Y te lo juro que pensé en este, porque para mí es como un golazo, porque es con presupuesto casi ínfimo y tiene todo, o sea, y es súper avanzado. Habla de todo lo que hoy hay que integrar, ¿viste? O sea, digamos, la cuestión de género, la cuestión socioeconómica. Y no deja de mostrar el producto, cosa que normalmente suele pasar cuando los avisos tienen una historia increíble y se desatribuye la marca. Así que bueno, coincidencia. No, y aparte, la temporada temporal creo que hoy lo pones en la tele y otra vez funciona. Sí. Y cuando surgió en ese, ya, súper insight, pues se necesitaba algún mensaje de ese estilo en ese momento. Entonces, por eso me quedó... Total. ¿Qué viene después de la muerte? ¿Viste? El orden, ¿viste? No, lo marca como quiere esto. Sí. ¿Qué viene después de la muerte? Y yo soy católica, así que creo que hay algo más allá de la muerte. Perdóname, para no te escuchar, dijiste, ¿soy qué? Soy católica. Sí. Entonces, creo que es la muerte y que todos tenemos también nuestro rol. Y siempre le digo a mis hijas, bueno, hay algo más allá, hay alguien que te ayuda desde el más allá. En este caso puede ser, puede estar representado por tu abuelo que está en el cielo o por alguna otra persona con la que vos creas. Pero yo creo que hay algo después de la muerte con la cual nosotros tenemos que amigarnos también, ¿no? Así como a mí me duele el corazón hablar de la muerte de mi papá. Pero creo que hay que encontrarle ese sentido y que hay algo más allá, por lo cual suceden las cosas también. Entonces, creo que tenemos que amigarnos con esa palabra. Nada simple, ¿qué es el amor? El amor creo que es lo más lindo que nos puede pasar como seres humanos. El amor de pareja, el amor de hijos, la presencia del amor creo que te completa como persona. Por eso hablo no solo de pareja, sino de hijos, de familia, de amigos también. Me parece que es súper necesario sentirse querido, sentirse valorado y a su vez ser correspondido también del otro lado. Cuando uno quiere, ama o respeta a otra persona, me parece que es necesario para poder vivir nuestro día a día. Una marca. Bueno, vamos a decir, Mackey. Ningún problema, estás habilitada. Nada, cuando yo empecé a trabajar en Mackey hace tres años, yo lo dije. Me parece que es una marca súper divertida, tenés un montón de cosas para hacer, tenés mucho para desarrollar como marca y como producto. Y también involucro a la gente que trabaja en Mackey cuando hablo de la marca. Claro. Gente que trabaja conmigo alrededor y en la compañía. Somos súper profesionales, somos muy buenos compañeros. Entonces yo eso lo valoro muchísimo y no solo la marca como comunicadora. La marca, digamos, la marca y la empresa. La empresa, digamos, es de qué origen es, cómo es la pata argentina, digamos, de la empresa. Sí, la empresa es una empresa canadiense, es de la familia Mackey, es una empresa familiar. Ah, mirá. Sí, es una empresa familiar que se creó, ahora no me va a salir la fecha. No, la buscamos, está bien, la buscamos. Está en diferentes partes del mundo, y hasta 1957 se creó en Canadá, y hace más de 25 años llegó a la Argentina y se instaló en Balcarce, que es una zona papera por excelencia, con una empresa de alto valor agregado, en donde ahí se producen las papas fritas o las formadas o los bastones. Al poco tiempo después compró cibarita, que también es una categoría que antes me olvidé mencionártela. Claro. Las pizzas, que es de Mackey, y después a través de diferentes co-packers, nosotros producimos o appetizers o vegetales, por ejemplo, o forno de minas en esta, o las panes o las waffles en forno de minas en Brasil. Claro, o sea que la empresa sigue teniendo todavía, digamos, esa, es canadiense. Pronta familiar la tiene, nosotros no cotizamos en bolsa, somos una empresa familiar, y la verdad es que eso se transmite, por eso creo que siempre yo valoro los valores de la compañía, esto de ser familia, de trabajar codo a codo, de todos nos arremangamos. Claro. Las jerarquías existen claramente, pero en las comunicaciones, los diferentes estilos jerárquicos, todos podemos hablar con todo, las oficinas son abiertas, somos pocos inclusive acá en Argentina, más allá de la planta, que sí hay más de 300 personas trabajando, pero en las oficinas de acá, de Cono Sur, somos 60 personas, no somos muchos, con todos sus pros y sus contras, ¿no? Claro. Cuando uno, un poco, hacés mucho y aprendés mucho, y por el otro lado, bueno, el hacer mucho también, a veces te genera esa dicotomía de, tengo demasiadas cosas para hacer, pero la verdad es que yo valoro muchísimo la calidad de gente que trabaja en Mackey. Y no, sí, interesante lo de Canadá, porque justo una de las entrevistas con Joaco Cubría, la agencia se instaló en Canadá, y hablábamos de lo particular y diferente que es Canadá, interesante, una cultura que es un mix, así que bueno. Sí. Un lugar. Un lugar, estoy como, me encanta la montaña y me encanta la playa, estoy así como en los, me encanta la montaña pero en invierno porque sufro mucho el frío, entonces me encanta estar sentada bajo un árbol tomando mate con una montaña de fondo. Sí. Y me encanta el ardecer, lo mismo, sentada cuando baja el sol. O sea, montaña en verano, o sea, más bien verano, digamos, hosti en verano. ¿Eh? Dame el verano. Invierno, no. Está bien, y montaña y playa. ¿Un maestro o una maestra de la profesión, de la vida, de lo que quieras? Creo que me retrotraería también. Mi papá creo que es un gran ejemplo de vida y siempre lo digo, él pasó por diferentes circunstancias, tanto laborales como de salud, y siempre logró sobrellevarlo, y sobrellevarlo con buen humor, digamos. No sé si la palabra es humor, porque no es que se divertía de las cosas que sucedían. Siempre supo cómo buscarle la vuelta, cómo salir, cómo, no sé, te doy un ejemplo claro, él tenía una distribuidora de amortiguadores y autopartes, se fundió y se compuso una farmacia. O sea, reinventarse, y eso es lo que yo admiro muchísimo. Bueno, un poco lo tenés en la frase de cabecera tuya, sería. Exacto. Así que... Ahora mirá, tiene hora. Sí. ¿Una comida? Una comida... Me encanta el asado. Ah, el asado. Bien. Me encanta. ¿Un aroma? Un aroma... Me encantan dos aromas que me encantan mucho, que son de dos flores, la rosa y el jazmín. Me encanta pasar por algún lugar y sentir ese aroma o el... ¿cómo se llama? La corona de novia es, la que es como un olor a jazmín también pasar y sentir ese olor. Me retrotrae a cuando yo era chica, a mi mamá le encantan las plantas y todo, entonces me lleva a esos lugares y me encantan. Bien. ¿Un viaje? Un viaje... Podría ser que el último que hicimos en familia previo a la pandemia. Sí. Sí, justo. Los primeros días de marzo y después nos encerraron a todos, así que fue como un buen inicio. Salimos un poco de los típicos viajes y nos fuimos a Marruecos. ¡Ay, qué lindo! Me encantó. Me rompió la cabeza en el sentido de todo lo distinto culturalmente, cómo son, cómo viven, y poder mostrar también a mis hijas que todo lo diferente que puede ser una cultura a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Nada, me encantó volver a veces, me parece que me faltaron un montón de lugares para recorrer y me encantó. Bien, te voy a pedir datos después. ¿Y tus hijas son de qué edad más o menos? Hoy tienen 14 y 11. Bien. Me imagino también para ellas un impacto, incluso por la vestimenta de las mujeres, todo, ¿no? Todo. Llegamos, aparte, llegamos de noche, todo cerrado, teníamos un hotel bien metido en la Medina, todo ese recorrido también de noche, después encontrarnos a la mañana, claro, todo cerrado, y a la mañana siguiente, desparté, era como que estabas en otro lugar, todos los locales abiertos, la gente caminando, yendo, viniendo, la verdad que fue como un guau, mirá lo que hay acá. Cómo nuestra gente vive muy diferente a nosotros y cómo vive la vida muy diferente. Sí, y que en realidad, digamos, bueno, el mundo occidental es mucho más chico que el mundo, digamos, que tiene que ver con lo, digamos, Medio Oriente, China, India, bueno, África, digamos, son, digamos, culturas como bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados y numéricamente es más grande, ¿no? O sea que es como ampliar el horizonte eso de viajar. Por ahí, buscando cosas y opciones nuevas, diferentes. ¿Qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Y hoy creo que la prioridad son mis hijas, que les pase algo a ellas. Sí. Que no sean, vivir de los que les gusta, eso me da miedo. Sí, sí, es lo que nos pasa, es bastante frecuente la respuesta, nos pasa eso, ¿no? ¿Qué es el tiempo? El tiempo creo que es algo que tenemos que aprovecharlo al máximo. No perder el tiempo, disfrutar el día a día, disfrutar lo que tenemos. Yo siempre digo, otra frase que por ahí yo digo es, trabajo para vivir y no vivo para trabajar. Entonces, en parte, eso también es disfrutemos, disfrutemos el tiempo que tenemos, disfrutemos con amigos, disfrutemos con familia, disfrutemos del trabajo, porque también hay que disfrutar de lo que uno hace mayor cantidad de horas por día. Entonces, me parece que el tiempo, como dice el dicho, vale oro. Y hay que aprender a disfrutarlo. Y a vivir el hoy, sobre todo, no estar siempre pensando en el tiempo futuro. ¿Un color? ¿Un color? Me gusta mucho el blanco, siempre tengo puesto algo blanco. Y el azul. Blanco. Un color que... Tranquilidad, mucha paz. Blanco y azul. Soy más evidente, voy por ese lado siempre. Bueno, y para cerrar el cuestionario, ¿una película? ¿Cuál es la película? Película... La vida es bella, me encantó. También siendo madre, creo que... Dos cosas rescato. Uno puede vivir la realidad como quiere vivirla, o como quiere verla. Y creo que está bueno también, en momentos difíciles, apoyar a tus hijos o a tus familiares. También a que vivan esa realidad de la mejor manera posible, de hacérselos pasar lo más natural o liviano posible dentro de lo que se pueda. Entonces, me parece que eso... Y por ahí va un poco dentro de lo que ya dije, me gusta el positivismo, me gusta buscarle el lado positivo a las cosas, me gusta buscarle una enseñanza. Digamos, no me quedo con la parte pesimista, por ahí, en un primer momento es inevitable, cuando uno se queja o ve la parte negativa, pero después siempre trato de salir, de buscarle otra vuelta. Bueno, mira, para cerrar entonces lo que te voy a decir, astrológicamente, ahora estabas hablando de eso de, ¿no? Como de mostrarles una cara optimista a tus hijos, y miré tu carta y dije, y bueno, está bastante coherente, porque en casa cuatro, que es la casa de la familia, el hogar, tenés a Sagitario, que es, bueno, un signo optimista, y tenés a Neptuno, que es el que permite soñar y pensar en una realidad como mejor, por lo menos apostar a otra cosa que te saque un poco del encierro, ¿viste? Cuando uno se queda como mirando muy cortito, ¿no? O sea que tenés como una necesidad de transmitirle a quienes forman tu familia como una visión optimista de la vida y que trascienda y eso, ¿no? Y ya que, y justamente, vos vas a tener cuando venga tu cumple, que se hace la revolución solar, que es como volver a ver la carta, cómo se movieron los planetas en el momento en que vos volvés, cuando cumplís años, es cuando el sol vuelve a ocupar el mismo lugar que cuando vos naciste, ¿sí? O sea, vos naciste con el sol en 22 grados de Géminis, bueno, cuando vuelve a darse todos los años va a pasar de vuelta por los 22 grados de Géminis. Ahí se festeja tu cumpleaños, por lo general coincide con el cumpleaños que ya sabemos, 13 de junio, pero a lo mejor a veces se festeja unas horas antes, unas horas después, bueno. Y entonces se mira, por ejemplo, dónde está tu luna, tu luna original de nacimiento era en Capricornio, este año está en Sagitario, por eso te dije viajes, la cosa de, incluso hasta para el trabajo a lo mejor te toca viajar, o viajar en familia, o sea, también tiene que ver con buscar otras cosas, ir más allá, digamos, es como si fuera una escala mayor a lo que es tu signo solar, porque Géminis tiene que ver con la comunicación y los traslados, pero a un nivel más, digamos, cercano, ¿sí? Tanto en conocimiento como movimiento. Sagitario tiene que ver más con lo trascendente, con moverse más, con estar más atentos a lo, digamos, a lo que es significativo y trascendente. Y tenés el ascendente en Libra, con lo cual, bueno, vas a estar como bastante orientada a ver cómo vincularte con los otros, en tener un equilibrio en ese sentido, este, nada, eso, eso es como un pequeño panorama, para que tengas una idea. Bueno, Flor, te agradezco un montón, no sé si querés agregar algo más o bueno. No, la verdad, me encantó este mix de la entrevista, me llevo un montón de tips y de cosas, y entiendo un poco bien cómo es uno, así que nada, te súper agradezco. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias.